Dos personas fueron atendidas la semana anterior en el Hospital Regional de San Gil. Se trata de un menor de cuatro años y su progenitora que llegaron con fiebre y fuerte dolor en las articulaciones. Según sus familiares y allegados tenían el virus del chikungunya, situación que generó temor en la comunidad y algunos vecinos. Este medio de comunicación consultó a la directiva del Hospital Regional en San Gil para verificar la información y saber si a la fecha ante la alerta amarilla existente en Santander ya hay reportado algún caso de chikungunya en San Gil. Edwin Reaño Acosta, subdirector científico del Hospital Regional en San Gil, habló de este caso. Recordemos que la patología y toda enfermedad la diagnostica un médico. Nadie puede diagnosticar solamente por un comentario, por un chisme. Aquí tiene que ser valorado por un médico y el médico que ha valorado los pacientes que llegan con sintomatología parecida inmediatamente no cumple con el cuadro clínico descrito para un evento de chikungunya. Para San Gil no tenemos ningún caso reportado en el momento. Obviamente se está haciendo un proceso de vigilancia continua, vigilancia pasiva. En el servicio de urgencias se está verificando continuamente pacientes que llegan con sintomatología de fiebre más de 48 horas, con dolor articular, inflamación articular incapacitante. Señaló el profesional que las personas en muchas ocasiones confunden un dengue u otra enfermedad con el chikungunya debido a los casos y el pánico colectivo que se ha generado a nivel nacional. Agregó el subdirector científico en el hospital que existe un protocolo y un examen que detecte este virus. Dicho procedimiento se aplica en el hospital. En este momento los pacientes que nos han llegado al servicio de urgencias son pacientes con fiebres inespecíficas, pacientes que no cumplen con las características explícitas que dice el proceso de vigilancia en salud pública y los lineamientos desde el nivel departamental y nacional para clasificarlo como un caso de chikungunya. Entonces, repito, nosotros no tenemos ningún caso de chikungunya en el municipio. Ahora, si nosotros tuviésemos el primer caso de chikungunya confirmado, tendríamos que haberlo confirmado por laboratorio clínico. Eso se toma una muestra que es una IGM, es una inmunoglobulina M. Se toma una muestra de sangre en el paciente y se aísla el virus. Es decir, se identifica que el paciente tenga el virus en su cuerpo. Y así diagnosticamos el chikungunya o diagnosticamos el dengue. Pero en este momento no ha existido ningún caso. No tenemos ningún caso. El director invitó a la comunidad a tener calma y ante todo tomar las medidas preventivas, evitando los crerios de mosquito y ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de las articulaciones, vómitos, entre otros, a acudir lo antes posible al hospital para la respectiva valoración. Así lo señaló Edwin Reaño Acosta, subdirector científico en el hospital de San Gil. Según lo que nos comunican la comunidad, una paciente manifiesta que trajo a su hijo de cuatro años al servicio de urgencia y que tiene el virus de chikungunya, cosa que no es así. Nosotros nunca hemos diagnosticado un caso de chikungunya en el municipio. No lo hemos diagnosticado. Y quiero ser claro en ese sentido. El paciente sí llegó. Es un paciente de cuatro años que llegó con una fiebre mayor de dos días. No padecía artralgia, no padecía inflamación articular. Es decir, la artritis característica no se veía en el paciente. Se le tomaron paraclínicos. No mostró ni trombocitopenia. No mostró una leucocitosis. No mostró absolutamente nada que pudiéramos nosotros decir que el paciente presenta algún tipo de patología ya aguda como tal como se presenta en el caso del chikungunya, como la fiebre de chikungunya.